Le invitamos a que se comunique con nosotros, le preguntamos esta mañana, destinar recurso público para el arte en las calles, en los espacios populares. Se debe regular este tema, 3030-5307. Platiquemos también con nuestros invitados esta mañana, el doctor Efraín Franco, él es presidente del Consejo para la Cultura y las Artes. Bienvenido, buen día. Gracias, buenos días a todos. La diputada presidenta de la Comisión de Cultura, Keila Kuhn, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buenos días, muy buenos días. Pues hay una iniciativa en el Congreso del Estado propuesta por la diputada Rocío Coronana Camura, del Revolucionario Institucional, que bien parece, y podemos poner las cartas sobre la mesa, ¿no?, como una propuesta para calmar el deseo del presidente municipal de Guadalajara de no estar destinando recursos públicos de manera directa a artistas que votaron en algún momento o lo acompañaron en campaña para ser presidente municipal de Guadalajara. Esa es la postura que ella tiene y que explica en su iniciativa de arte popular en el Congreso del Estado. Y que para empezar, bueno, esta iniciativa, más allá de los jaloneos políticos, tendrá un objetivo real, un objetivo que sí garantice el derecho de todos nosotros a tener acceso a la cultura diputada. Gracias, Tina. Y mira, te comento, la iniciativa, en resumen, tiene tres aspectos relevantes, entre algunos de forma. El primero es que no se destinen recursos públicos, efectivamente, como lo mencionabas, para la adquisición de esculturas. Específicamente, dice que tiene que ser adquirido por recursos de iniciativa privada o de manera gratuita donado por los artistas. El segundo aspecto limita la temática de las obras que se puedan instalar. Menciona que deben de ser nacionalistas, es decir, podemos encontrar un Benito Juárez, un Miguel Hidalgo, etcétera. Y el tercer punto que tiene que ver con que se cree un consejo nombrado por el gobernador para que pueda, de alguna manera, opinar o apoyar en la decisión que los gobiernos toman. Esta iniciativa fue turnada a la Comisión de Cultura, entre otras comisiones, y dentro de la Comisión de Cultura, además de presidirla, me toca también realizar el dictamen. Para poder llevar a cabo un dictamen que no sea únicamente, como bien lo mencionabas, un tema político, de propuesta y de contrapropuesta, hicimos una mesa de trabajo porque también se nos hizo llegar documentos a través de la Comisión, unos precisamente de los consejeros que tienen que ver con el área de esculturas y demás del SECA, y un grupo que se hace llamar el Grupo de los Siete, que también son escultores también de aquí del Estado. Hicimos una mesa de trabajo, discutimos, en efecto, las propuestas de alguna manera, además de contravenir constitucionalmente a nivel nacional de la Constitución Política de México, también limita y ellos nos daban algunos argumentos en específico. Creo que lo que se puede rescatar de la iniciativa es la creación del consejo, pero que no sea solamente nombrado por el gobernador, sino que esté integrado por expertos, que tengan la facultad de opinar y también de aportar a los proyectos que se establezcan, ya sea a un nivel estatal o a un nivel municipal. En efecto, yo creo que es rescatar lo importante, lo que sí aporta y lo que sí abona en materia cultural. Digo, ha habido casos también a nivel de Estado, por ejemplo, que se adquirió en el año pasado, hace dos años si no me equivoco, la colección del pueblo de Jalisco. Fue una inversión también un poco criticada, un poco también el consejo estuvo ahí interviniendo, porque no se adquirió a los artistas que se debían, no se adquirieron en el precio, según los argumentos que nos comentaban. También está, por ejemplo, el destino de 30 millones de pesos a un festival de rock, que en su momento yo me opuse no al festival como tal, no al concierto, sino a la cantidad de recursos. Yo creo que hay áreas de oportunidad que aprovechar en cada uno de los eventos. No es estar en contra de la adquisición del arte, no es estar en contra de los eventos que se puedan realizar en materia cultural, pero sí un poco abonar a estas áreas de oportunidad que nos dejan los procesos en los que se lleva a cabo cada una de estas acciones de gobierno. Entonces, en este proceso vamos a la iniciativa, le comentaba al doctor Efraín, que yo creo que la siguiente semana ya estaríamos aprobando el dictamen en la Comisión de Cultura. Doctor, ¿qué lectura hace de esta iniciativa? ¿Sí se deben destinar estos recursos privados y no públicos? Bueno, a mí me resulta una iniciativa totalmente de golpeteo político, con muchas limitaciones conceptuales. Por ejemplo, en su exposición de motivos, dice, el arte público monumental es un excelente añadido, qué visión tan pobre de verdad, en esta iniciativa, de lo que debe ser la función sustantiva que debe tener el arte, visto como un elemento integrador, como un coadyuvante de los procesos de una sociedad. Aquí se pone casi como un apéndice, como un añadido, como eso es una visión muy limitada, muy pobre, para empezar en esta exposición de motivos. Y luego hace un recorrido de ejemplos, exactamente de la administración del ingeniero Enrique Alfaro. Habrá que decir que, como ya lo mencionaba la diputada, que si se quería ejemplificar debió haber sido mucho más extenso, mucho más abarcativa, que comprendiera tanto lo que ya mencionaba, la colección del pueblo de Jalisco, lo del Rojo, lo que ocurre en Tlajomulco, lo que ocurre en Zapopan y en otros municipios, para que realmente se viera que no es una intención de golpear por golpear. La iniciativa de la diputada Rocío Corona solamente da ejemplos de lo que se hizo en Guadalajara y no habla del arte público en todo el estado de Jalisco. No, exactamente. Y estoy totalmente de acuerdo, porque aquí está en esta iniciativa, esos ejes, esas líneas, donde el Consejo Estatal se muestra totalmente en contra, es en esa actitud, en esa visión tan lamentable, tan pobre, de, dice la propuesta del artículo 2, La designación de una persona para la creación de arte público es un reconocimiento del Estado a los municipios a su trayectoria y como tal, su trabajo será expuesto preferentemente a título gratuito con todos los créditos y merecimientos que hubiese implicado el trabajo. Esto es una visión muy triste, muy pobre. ¿Cómo vamos a profesionalizar el arte con un marco jurídico de estas dimensiones o con estas características? Imagínense nada más si pusiéramos en una balanza que los diputados regalaran su trabajo total, son representantes del pueblo y debería ser un honor representar al pueblo. Sin embargo, sabemos lo que ocurre, que los magistrados del Poder Judicial también lo hicieran de manera gratuita, atendiendo a los usos y costumbres milenarios de los pueblos prehispánicos, por ejemplo. Sin embargo, eso no ocurre, pero sí al artista. El arte y los artistas han sido vistos como instrumentos, han sido utilizados desde tiempo inmemorial por diferentes partidos, por diferentes movimientos políticos. Sin embargo, habla de que no se destinen recursos públicos también, en otra parte, sino que sea privado. Entonces, pudiera pagarse la obra, que ahí contradice también este artículo, pero ¿estaría de acuerdo en que fuera, se estuviera gestionando la participación privada para poderle pagar al artista su obra y que no se utilicen recursos públicos? Qué bueno que sí. No, no, en principio es una obligación del Estado. Es una obligación del Estado el financiar, el apoyar el arte y la cultura a todas. Que no se soslayen, que no traten de evadir una responsabilidad marcada por la Constitución y por supuesto también por la UNESCO, la Constitución Federal, la Constitución Estatal. Es que habla de prioridades, dice, es mejor la salud, es mejor la seguridad que el arte. Otra vez una visión miope, pobre, lamentable, de excluir el arte como un elemento fundamental. Si revisamos la historia del país, la historia de un pueblo, lo que le da sentido, lo que le da coherencia, es el arte, es la cultura, es lo que crea los vasos comunicantes, son los elementos que nos permiten generar una identidad y es a través de esa identidad como los pueblos pueden sobrevivir. En este momento, ¿quién se acuerda de 10 políticos del siglo XIX? Sin embargo, recordamos muy bien las grandes obras arquitectónicas, pictóricas, literarias, porque son los elementos que dan ese tejido social, espiritual, estético y muchas veces ético. ¿Pero de qué manera hacer esto, destinar recurso público y que sea transparente y que exista conformidad por parte de la sociedad? ¿De qué manera? Yo creo que el Estado tiene que destinar un recurso, además está estipulado por la UNESCO, que debe ser hasta un 2% o más. Debe etiquetar recursos a través de las instancias, para eso está la Secretaría de Cultura Federal, las Secretarías de Cultura o instituciones más o menos semejantes en otros estados, destinar ese recurso. Qué bueno que se regule, qué bueno, yo creo que es una necesidad, es uno de los grandes aciertos, que se regule la adquisición de arte público, que se genere, eso sí, un comité, una comisión. Aquí lo plantean nada más como de artistas, no, creo que debe ser mucho más interdisciplinario, porque para poder colocar una escultura, un mural o algo así, deben participar urbanistas, historiadores, cultorólogos, artistas, etcétera, etcétera. Eso creo que es un acierto, hay que generar esa comisión, pero no como está planteado aquí. A ver, perdón, yo le diría, si quiere un consejo, por ejemplo, sí esa comisión, pero ¿para qué otro espacio de crítica hacia la cultura o de manejo de la cultura, de las expresiones artísticas, si ya tenemos el que usted preside? Exactamente, creo que ahí tenemos, en el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, los expertos del Estado, claro, se podrían sumar otras voces, otras opiniones, pero en principio creo que existe un organismo como es el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes que está habilitado jurídica, estética e intelectualmente para propiciar, para generar dictámenes y para orientar eso que se está proponiendo. Vamos a ver después de la pausa cómo se le da un poquito de vuelta, o mucha vuelta a esta iniciativa y por lo que veo, tanto el Consejo como su fracción están de acuerdo en otra forma de presentar esta iniciativa para el manejo del arte público. Y agradecemos a Manuel Gómez, quien felicita a nuestra invitada, Quilacú, por su participación. Nos vamos a la pausa. Le recordamos el teléfono 3030-5307. ¿Qué opina usted del arte popular? Este que se está ubicando en espacios públicos para acceso a la población. Regresamos. Gracias a las personas que se están comunicando con nosotros, Gerardo Altamirano comenta que es imprescindible que se destine recurso público al arte popular, toda vez que el arte permite a nuestra generación trascender a través del tiempo y formar una identidad. Sígase comunicando, 3030-5307. ¿Qué pasa con la opinión? ¿Se debe pedir la opinión de la sociedad? ¿Decir este tema es adecuado para el entorno en el que vivimos para poner una escultura? ¿O solamente entre algunos expertos se debe comentar? El Consejo Estatal para la Cultura y las Artes es un consejo eminentemente ciudadano. Ahí están representados en 10 disciplinas las expresiones artísticas y culturales del Estado y del país. Y como consejeros ciudadanos tienen la sensibilidad de percibir cuáles son los deseos, cuáles son las sensibilidades y cuál es la estética de la sociedad. Hacer una consulta pública, abierta, para qué se va a colocar o qué no se va a colocar, nos llevaría a una discusión a lo mejor estéril. Para eso yo creo que hay representantes. Así como existe un congreso para legislar y que tiene que captar con acuciosidad las necesidades sociales presentes y futuras, también para eso es el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, con sus expertos, con los voceros, artistas y de la comunidad cultural, decir qué es lo que requiere, hacia dónde tenemos que encaminar los presupuestos, las políticas culturales, el hacer cotidiano para que el acervo cultural y artístico que tenemos se conserve, se difunda y se incremente. Pero no lo están haciendo definitivamente. ¿Qué podría pasar por parte del Legislativo, diputada Keila Kuh, para que ellos tengan todavía mayor poder en las decisiones públicas? La coincidencia, te comentaba hace un momento, es precisamente que tiene que estar regulado un proceso, tiene que estar regulado esa adquisición de arte, de escultura, de arquitectura, pintura, etc. No podemos como Legislativo invadir los niveles de gobierno a nivel municipal, a nivel estatal tenemos la misma injerencia con el Ejecutivo, incluso el de presentar alguna propuesta, sin embargo creo que sí tiene que estar reglamentado y con claridad de las facultades, ya sea una comisión de selección o un comité de selección de expertos o el propio Consejo Estatal para la Cultura y las Artes. Pasó en la colección del pueblo de Jalisco, se le consultó al SECA, específicamente a los consejeros que eran del área de Artes Plásticas, si no me equivoco, y sin embargo la queja precisamente surge de los consejeros porque todas las opiniones que dieron respecto a costos, a los artistas y demás no fueron tomadas en cuenta y al final fue una adjudicación directa, exactamente. Entonces, oye, nosotros presentamos a 25, más o menos la cantidad, y de todas formas adquirieron lo que quisieron. Entonces yo creo que sí tiene que estar reglamentado y legislado precisamente por eso. Si le vas a consultar, ok, consúltale, pero también considéralo, ¿no? Hay áreas de oportunidad tanto a nivel municipal como a nivel estatal y además que sí tenemos que corregir que tiene que estar reglamentado y precisamente lo que buscamos ahorita con el dictamen es decir esto algo sobre la iniciativa privada. En efecto, mientras mayores recursos tengamos, ya sea el recurso público, que también lo establece la Constitución en el artículo cuarto, donde establece el derecho al acceso a la cultura como un derecho humano ya también, no en comparación con seguridad, salud y demás, o ver cuál es más importante y cuál no es un derecho humano como tal estableció en la Constitución. Entonces no podemos decir, atiende esto primero y esto después, sino organizarnos presupuestalmente para que se atiendan todas las necesidades, ¿no? En ese sentido, tal vez sería necesario trabajar, por ejemplo, en la ley de mecenazgo que existe actualmente, que trata de incentivar precisamente la iniciativa privada y empresas para que inviertan en estos temas. Se tiene también ahí todo un tema de trabajo porque hay algunos candados que poner. Entonces podemos abonar en esa parte en lo legislativo, en la regulación de que exista un comité o de que se consulte al SECA para poder llevar a cabo estos procesos, pero sí que esté de manera muy clara cuáles van a ser las facultades. ¿No designación directa como sucedió en Guadalajara o como sucedió en el caso de la colección del Cabañas? Yo creo que es un proceso que se tiene que discutir con los expertos y ahí voy abonando un poquito a lo que comentaba el doctor. Doctor, porque también una cuestión técnica, a mí me comentaban, por ejemplo, de la zona oriente, oye, es que en qué zona se deben de poner o demás. Me hacían esta pregunta y le digo, bueno, yo te puedo decir que en esta glorieta se ve bonita, pero yo no sé si el subsuelo lo sostiene o no. Todas estas partes técnicas no es una cuestión que la ciudadanía manejemos de manera general. Entonces ahí es donde entran los expertos y un comité interdisciplinario y también mucho tiene que ver con la libertad creativa de los artistas. Entonces yo creo que adjudicación directa o no, dependería mucho del proceso de la obra que se quiera realizar y del nivel que lo esté realizando de gobierno, ¿no? Pero siempre en comunicación con quienes tienen la experiencia en el área. Porque de ninguna de las obras que hemos visto recientemente o de las anteriores a esta administración, ¿se ha acercado al consejo a pedir opinión, investigación? No. Ninguna. Infortunadamente no. Se ha manejado discrecionalmente y creo que la regulación o generar un marco jurídico que regule todo esto va a abonar en que los procesos sean transparentes, que sean eficientes. Y yo estoy totalmente seguro que el arte público urbano es imprescindible, no como una cara bonita de una ciudad, es como una parte sustantiva de la vida misma. No podemos ni debemos vivir desvinculados del arte, de la cultura. Si algo nos diferencia de los animales es exactamente nuestra vida espiritual, nuestra vida estética. Y si lo privamos para tapar baches, que es necesario tapar baches, que es necesario atender la salud, claro, pero debe haber, como lo dice la diputada Keila, debe haber allí un presupuesto asignado para cada uno de los rubros. Todos son importantes. Y si lo que buscamos, pues, es generar una sociedad, un Estado donde la armonía, donde haya desarrollo, no progreso, sino desarrollo, y esto qué significa, que todas las áreas vayan integrándose de manera armónica, tratar de excluir, porque no es prioritario el arte, me resulta a mí una ofensa para los creadores, un atentado contra el arte y contra esta política cultural de generar un Estado pleno, un Estado armonioso. Y además, nada más se da cabida a ciertas expresiones artísticas en esta iniciativa. Sí, como ya lo mencionaba la licenciada Keila, hay un enfoque, una tendencia hacia un nacionalismo que fue importante en su momento histórico, hace 100 años, y un poco después, hasta los años 50 del siglo pasado, siglo XX, fue importante para construir una imagen, un imaginario, un discurso identitario, era necesario. Pero, en este momento, las necesidades del país, de la sociedad, son otras. Y lo que debe privilegiarse siempre es la libertad creativa del artista. Tratar de poner cartabones o marcar lineamientos es llegar a una dictadura de Estado, que es lo menos deseable. Queremos, pues sí, una libertad democrática, y esto implica no poner estos candados o estos lineamientos que vienen en detrimento del arte, de la cultura y sobre todo de la creatividad. Doctor, aquí el asunto es, nuevos consejos municipales para la cultura y las artes, yo, como ciudadano diría, pues le van a abonar a más burocracia, más personas que hay que pagarle un sueldo, cuando ya tenemos un consejo, o la propuesta o la petición a los diputados sería, denos más herramientas, más armas al Consejo Estatal para poder intervenir municipalmente también, aunque sé que hay una independencia de poderes, pero pudiera ser. Habrá que decir que es importante que haya los consejos municipales. No es un cargo alerario porque somos, de manera dominante, juezos honoríficos. Creo que es importante, no todos los municipios, creo que menos de 10 municipios de los 125 tienen consejos municipales de cultura. Es necesario que se integren para que indaguen cuáles son las necesidades de su municipio, hacia dónde se tiene que invertir, qué presupuesto se tiene que asignar. Apenas si la zona metropolitana y quizá el Puerto Vallarta, el Lago de Moreno, una veintena de municipios tiene una buena partida presupuestaria para la cosa cultural. Hay municipios que canalizan 2 mil pesos al año para la cosa cultural. Eso, la verdad, es una ofensa, una afrenta al arte y la cultura. Y que pudiera estar dentro de sus direcciones de cultura, no generar exactamente un nuevo consejo. Estamos por despedirnos. ¿Cuándo podríamos tener esta nueva propuesta para que la gente lo conozca y en dónde se publican las iniciativas? Sí, el día 10 de octubre, si no hay cambios de fechas y por cuestión de sesiones y demás, tenemos sesión de la Comisión de Cultura, pretendemos ahí aprobar el dictamen, nada más también falta que lo aprueben o se sumen otras dos comisiones, entre ellas puntos constitucionales y planeación para el desarrollo y posteriormente sigue un proceso todavía hacia el pleno para que se apruebe el dictamen en conjunto. Entonces, fecha precisa no tendríamos, pero vamos a estar discutiendo la propuesta en la Comisión de Cultura la siguiente semana para que ya salga aprobado el dictamen. Muy bien. Diputada, gracias. Doctor, gracias por habernos acompañado esta mañana. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias. Un momento de irnos a la pausa. Regresamos con más. Gracias. 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 ¡Gracias!